Ahora nos vamos a teletransportar a la... al nivel 2 Vámonos para acá donde está el burrito y ¿saben qué? Vamos a irnos por acá Esquiven al burro y no es necesario tomar la tabla, ya saben Y nos vamos a ir a esta nueva zona donde hay más tablitas Donde encontramos a los Rainbow Friends Triste, no puedes ir, no puedes ir que me caí Ok, no importa, vamos a brincar por acá, por acá, listo, muy bien Tenemos esto, y vean, han agregado nuevas tablas más para acá arriba Así que brinquemos con mucho cuidado Y vean, acá arribita está nuestro coleccionable y se trata de Ash, de Pokémon Ash Caption Y vamos a ver qué tal se ve de esta forma, me encanta que ya no estén glitchadas Vean esto, oh my god, tiene su burrita, ¿saben qué? Le faltó la Pokébola Siento que definitivamente le faltó la Pokébola, pero está bastante, bastante cool Así que nos vamos a teletransportar aquí al inicio ¿Saben qué? Teníamos que haber ido a investigar un poco por ahí Pero mientras les voy a mostrar cómo se ve nuestro segundo personaje ¿A poco no? ¿Qué calificación le van a poner? Yo le pondría un 8.5, no sé, siento que le faltó la Pokébola Y vamos por el siguiente ¡Nos vemos! ¡Impactivo de привет! ¡Y para los divertidos similienne! ¡Que de nuevo! En Presents